El día jueves 3 de agosto una batalla entre el canal de Chris Dibujante Zeta y entre el canal Dragonar El reto será dibujar a Vegeta Super Saiyan Azul y el perdedor tendrá que cantar un opin de cualquier anime Las votaciones se tomarán desde los likes, no se tomarán los dislikes Y sin nada más por el momento nos vemos en el siguiente video, adiós